Muy buenos días a todos, muy buenos días a todo el país. Quiero solo cerrar y decir que durante la semana que viene se iniciarán algunas acciones muy importantes respecto a temas de larga situación, de pasivo social acumulado vastísimo en la ciudad de Santo Domingo y en el país. Y habrán anuncios importantes sobre el inicio de un plan sumamente trascendente a los fines de la reconversión de un espacio público del gran Santo Domingo y sobre todo del Distrito Nacional, que por muchos años fuimos parte de esos esfuerzos y que la semana que viene habrán importantes anuncios de toma de decisiones de inicio de trabajo que a través de este gobierno de la mañana serán dados a conocer en detalle y en primicia. El día de hoy hay una importante información del Ministerio de Salud Pública que como hemos sido no solo actores fundamentales desde el Congreso en la aprobación de los diferentes contratos suscritos con todas las diferentes casas farmacéuticas. Y también en el país, en el plano local, hemos jugado un rol sumamente importante en el ánimo de la difusión, del acompañamiento del plan de vacunación. Y hay una información que creo que el Ministerio de Salud Pública debe aclararla. Porque hemos definido un protocolo con el tema de Sinovac de dos dosis, un protocolo que establece una primera aplicación, un mínimo de tres semanas y un máximo de 60 días para la segunda dosis, que es lo que completa la inoculación de este proceso a través de esa vacuna. En el día de ayer y temprano, en la primera parte ya formal de los comentarios de don Álvaro, tocó el tema, lo fui a investigar y no hay ninguna información profunda, lo suficientemente clara sobre eso. Y como inclusive he sido parte de comerciales invitando a la gente a vacunarse, me ha tocado incluso ir a diferentes iglesias a conversar con líderes, sobre todo evangélicos, que tenían una posición un poco más conservadora respecto a la vacuna. Y uno se ha involucrado y ha comprometido su nombre, su solvencia en todo esto. Entonces también pedirle al ministerio que aclare la información que ha dado. Creo que es el encargado de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Lo primero es que quien debe fijar posición por el ministerio es el ministro. Ningún director de área, ningún viceministro debe fijar posición por el ministerio que sea, sobre todo en un tema tan importante y en el que la información es un hecho tan todavía más relevante como el hecho de la vacuna. Salud Pública, distinguido, legislador de la República, brillante, jurista, expositor, politólogo, verdad, amigo, muy querido, de acuerdo a eso, tira eso y lo deja en el aire. Una cosa tan delicada, una cosa tan grave, esa es una irresponsabilidad, una cosa tan ambivalente, tan imprecisa, dejando entrever que la vacuna china no sirve. Eso deja entrever y que ahora la que sirve es Pfizer. Entonces, no hay que ser paranoico para tú pensar que detrás de esto hay un plan contra China y un plan a favor de la Pfizer. Ajá, porque, eh, o sea que es una cosa realmente increíble. Quiere decir que 8 millones de dominicanos, que son casi 8 millones, se han vacunado con la vacuna china. Son 8 millones de pendejos, ¿verdad? Que se han dejado coger de idiotas, ¿verdad? Y que ahora hay que buscar una tercera vacuna, porque dice la propia Pfizer que su vacuna, la tercera, es la que fortalecería a los que se han vacunado con la vacuna china. Eso es para, coño, eso es para vender lo que debieron hacer del primer momento, primer contrato con la Pfizer, el gobierno dominicano, que hasta Luis Abinader se encojonó, ¿eh? Y habló duro acerca de esto. Y ahora entonces aparece la Pfizer que quiere vender, porque ya no puede vender más en Estados Unidos, porque ha vendido 200 mil millones de vacunas y ahora quiere vender en estos paisitos y entonces enfrentar a China con ese asunto de la ciencia y las telecomunicaciones y la vaina, y enfrentar la vacuna china de los 8 millones de pendejos dominicanos. Inclusive el Ministerio de Salud con eso desautoriza al Gabinete de Salud y al mismo tiempo enfrenta al Presidente de la República. La realidad es que también genera amplísima confusión. Y por eso me estoy involucrando en eso. ¿Por qué es que uno ha apoyado el plan en todo tipo de situación? Y uno ha comprometido su nombre, el liderazgo que uno tiene y todo esto, en función de respaldar las jornadas. Y uno ha ido inclusive, le estoy diciendo hasta templos, a hablar de esto. Y ha involucrado a toda una estructura. Y entonces tú no puedes venir ahí en el mismo momento que el Presidente de la República ha dado un, de hecho un video que fue grabado. Da una información tan importante y contundente sobre el tema. No puede aparecer una persona vinculada al Ministerio, dijimos, semejante situación. ¿Por qué el Ministerio? Porque, fíjate que dice eso un extranjero que es el encargado de epidemiología. Pero el Ministerio dice que esa es una declaración muy grave, muy seria, y que ese caso será estudiado. O sea, será estudiado si es verdad que la vacuna china no es suficiente, que hay que usar también la Pfizer. Y entonces eso va contra la campaña que encabeza el Presidente de la República, el Jefe del Ministro de Salud Pública. Importante que ese Ministerio aclare, primero aclare la idoneidad de quien produjo la información. Y el alcance de eso, el alcance de eso, de qué se trata. Porque un juicio de valor, sobre estos temas siempre habrán posiciones relativas a ampliar investigación. Porque de hecho se está haciendo, yo leí aquí un informe que dio la BBC hace una semana sobre la efectividad de un conjunto de vacunas. Está publicado en la BBC, que habla sobre la efectividad de 72% en cuanto a inmunización, que habla sobre efectividad de más del 90% en evitar muertes e interlamiento severo. Está ahí. El que quiera leer lo que entre, www.bbc y lo busque. Llévatelo, Cundo. Bueno, pues recogí a esa situación porque la realidad es que lo bien que vamos y las informaciones que dio ayer el Presidente de la República respecto al plan de vacunación y a la jornada permanente, una jornada tipo operativo que será de carácter permanente, que busca entonces lograr que al mes de julio, lo cual aquí mismo habíamos dado el dato de cuando se completaba la segunda dosis, el grupo a completar segunda dosis, que estábamos hablando de la tercera semana del mes de julio. Y ayer el propio Presidente de la República, sin dar el detalle de grupo, de población, lo explicaba también, de que llegamos al, llegaremos al principio del mes de julio a la vacunación, al vacunado número 7, la dosis número 7 millón, pero completamos las dos dosis de los 4 millones y medio de dominicanos. La meta es que eso llegue y que pueda inclusive llegar a los 5 millones con las dos dosis, pueda llegar a la tercera, cuarta semana del mes de julio. Por eso, lo importante de tener estas aplicaciones en almacenes, por eso es tan importante, incluso él dio un dato de 7 millones adicionales, que no se identificó la casa, de esos 7 millones adicionales, que yo ahí es lo que quiero, pues, esperar que haya una información con certidumbre del propio Gabinete de Salud y, pues, que se recoja este tema del Ministerio de explicar de lo que se trata. Ayer habíamos dado aquí, pues, la noticia de que se estaba generando ya, a las 10 de la mañana, el acto inaugural de las obras de Pedernales, con una inversión de unos mil millones de dólares del sector privado en un espacio público-privado, en una alianza dada y, pues, concertada por la Dirección General de Alianza Público-Privado. Y hoy, pues, se va ya a conocer detalles de una serie de proyectos que también están tratando de dársele inicio en Pedernales. Sin embargo, este primer proyecto que ya fue dejado en funcionamiento en el día de ayer, en inicio de obra, un acto al cual asistió no solo el Presidente de la República, sino también los presidentes de ambas cámaras, por el simbolismo que tenía este acto. Porque cuántas veces se había hablado de iniciar obras, de iniciar la construcción de proyectos en Pedernales, y por fin, entonces, se ha dado el primer picazo que implica ya la construcción con un monto inicial de mil millones de dólares. Hay algo que yo no entendí y que debe ser explicado con mayores detalles. El honorable señor Presidente de la República, Luis Sabinader Corona, señaló que inversionistas hoteleros van a hacer millonarias inversiones allí, ¿verdad? y además habló de que la construcción de todas esas obras dará empleo a cientos de miles de personas de toda la zona. Ahora, él habló de la inversión hotelera, sin embargo, en el mismo acto él dijo que allí no se construirá ningún hotel, no entendí. Él se refería, don Álvaro, al área protegida, al área de Bahía de las Águilas. Era explicando, usted sabe que durante mucho tiempo ha habido, pues, importantes movimientos aquí que ayudaban a la preservación y a la recuperación, incluso, de la titulación original de Bahía de las Águilas. Entonces, de lo que él quiso dejar claro era que la construcción, que tiene en principio 500 millones de dólares y que procura ser unos mil millones, a lo que él se está refiriendo es de que esta construcción no implica el área protegida. También explicó de que hay una construcción de 24 kilómetros de carretera. Habló de manera muy específica de 70 mil puestos de trabajo directos y, pues, es que el alcance de esto, de toda esta inversión, no implicaba la franja del área protegida. Habló también de la radicación del hotel, del hotel Alcoa en Cabo Rojo y la supervisión de la jornada de vacunación. Dio una serie de detalles el presidente en el acto y subrayó, cuidándose, dejó bien claro de que esto implicaba, no el área protegida, el área, pues, de Bahía de las Águilas. Se explicó también que implica una marina, un club náutico, un aeropuerto internacional con fuentes de energías renovables, viviendas económicas y otras obras de infraestructura para lo que el sector privado aportará 700 millones y 800 millones de estos serían en la primera etapa. Es decir, de los mil millones, de esos mil millones, serían 700 millones de dólares en esta primera etapa, lo que apunta en un desarrollo sostenible de pedernales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!